¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Yo? Muy bien. Al estar ya en noviembre, el 25 de noviembre, ser el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, que sería hombre-mujer-violencia-contra, el vocabulario de hoy trata sobre violencia de género. Empezamos. Tenemos violencia de género, violación, machismo, feminismo, que sería de mujer igual, igualdad, derechos humanos, serían derechos, esto es abogado, derechos humanos, ayuda, si yo ayudo sería así, si me ayudan, pues a mí. En acoso, por ejemplo, acoso sexual, educación sexual, esto es profesor, educar, educación sexual, empoderamiento, porque asciende, en discriminación o discriminación positiva, discriminación positiva, paridad, víctima y maltratado, sería la persona que maltrata. Gracias. ¡Adiós!